Este fin de semana continuamos disfrutando de la amplia variedad musical del Caribe en PDVSA La Estancia. Quédate con nosotros y conoce los detalles en esta nueva edición de Minuto a Minuto. El sábado 20 en PDVSA La Estancia se realizó el encuentro de academias de baile de salsa, acompañadas de las agrupaciones La Otra Banda de Óscar Dudamel y Big Band de San Agustín. La mañana del domingo 21, el público estanciero disfrutó del merengue ripiado de la agrupación Piña Brava. La garradera, la baila la niña y también la vieja, la baila la niña y también la vieja, la agarradera que no la bailo yo, la agarradera que no la bailo yo. El PDVSA La Estancia. El sábado 20 y domingo 21 en Plaza Venezuela, 13 orquestas se dieron cita para dar inicio al cuarto concurso nacional de orquestas de salsa Dile No a la Payola. La magia tomó los espacios de PDVSA La Estancia La Floresta, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y el Boulevard de Sabana Grande para entretener a los más pequeños de la casa. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos. El jueves 25 en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, a las 5 de la tarde, el jazz llena los patios ornamentales de la mano de Joel Martínez. El sábado 27 en PDVSA La Estancia, a las 4 de la tarde, en el marco de su programa Red Urbana, llega la fusión musical de Biober y los Piraos. Más tarde, Ponzoña Sound System nos regala su amplio repertorio musical. El mismo sábado, en Sabana Grande, a las 4 de la tarde, fusión urbana nos trae a las orquestas Caracas 2-12, los sopranos y Perfusión, que harán bailar a todos los asistentes al son de la salsa. El domingo 28 en PDVSA La Estancia, a las 2 de la tarde, se llevará a cabo la final del cuarto concurso nacional de orquestas de salsa Dile No a la Payola y cerrará con la participación del Grupo Mango. Y en el Gazebo El Calvario, a las 3 de la tarde, bailarán la salsa brava de Sonora y Salsa. Y para los más pequeños de la casa, traemos. El jueves 25 en PDVSA La Estancia, a las 6 de la tarde, llega la Gala Magia de Cabaret con Daniel Yandoni, León Arrangel, Luis Otero y Ernesto Melero. El sábado 27 en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, a las 2 de la tarde, el Mago Mandraque sorprenderá a los grandes y chicos. Y en el Bosque Urbano El Porvenir, a las 4 de la tarde, los trucos de Alex Sam, el Mago, divertirán y harán reír a toda la comunidad. El domingo 28 en PDVSA La Estancia, a las 3 de la tarde, se presenta la Gala Magia de la Carta con los Cuatro Haces. Y en Sabana Grande, a las 3 de la tarde, David Show y el dúo Mago Floppy y Mago Manuel Acosta animarán a todo el público asistente. Como en Instantánea Cuenta Más que Mil Palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. El señor Luis Carlos Blanco. Antonio Hernández Chano. ¡Aplausos! ¡Gracias! Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades a través de la línea telefónica 0800-SIEMBRA o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalastancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¿Será? Hasta la próxima semana. ¡Gracias!